¿Quién es Anderson Pinilla? Yo soy un abogado en ejercicio que se vinculó a la Fiscalía aproximadamente en el año 2007. He realizado carrera en la institución, he pasado por todos los diferentes cargos que tiene nuestra entidad en el área misional. Igualmente me desempeño como fiscal desde el año 2011. He actuado en cargos de fiscal delegado ante los jueces penales municipales, jueces penales del circuito, jueces penales del circuito especializado. Y en los últimos años me desempeñaba en la capital, Bogotá, en la dirección de apoyo a la investigación y análisis para la seguridad ciudadana, de la delegada para la seguridad ciudadana. Y los dos años inmediatamente anteriores en la unidad especial de investigación. Llega Arauca en un momento bastante álgido con un índice de delincuencia grande, una frontera porosa, una situación compleja que enfrenta el departamento de Arauca. ¿Cuál es el reto, doctor Pinilla? Crisma, el reto de la Fiscalía General de la Nación ha sido identificado por parte de nuestro Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien ha implementado una política institucional en la calle y en los territorios. Igualmente se ve reflejada en nuestro direccionamiento estratégico, que lleva a realizar un análisis de la criminalidad de cada uno de nuestros departamentos y establecer estrategias específicas dependiendo de cada región, de cada territorio, para investigar de manera adecuada y pertinente cada uno de los fenómenos criminales que afectan a nuestra población. En tan poco tiempo lleva usted varios resultados. Estamos hablando prácticamente en promedio de una captura, una acción contundente diaria desde que llegó. ¿A qué se debe la eficiencia que viene presentando la Fiscalía? Crisma, realmente, como le acabo de mencionar, obedece a la implementación de las estrategias diseñadas por parte de nuestro Fiscal General de la Nación. Y es que la Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La población lo puede percibir igualmente de esta manera. Le puedo traer en cita los resultados de la última semana, en el cual se reportan medidas de aseguramiento contra al menos ocho personas por el delito de tráfico de estupefacientes en el departamento de Arauca. Lo cual obedece, desde luego, a la implementación de las estrategias que tiene nuestro señor Fiscal General de la Nación dentro de la política, en la calle y en los territorios. Acaban ustedes de realizar una rueda de prensa en trabajo en conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional. ¿Qué decir del trabajo interinstitucional que vienen desempeñando? Crisma. La Fiscalía General de la Nación trabaja en la mano de la institucionalidad. Trabaja en la mano de la Policía Nacional, que se encuentra en este departamento, al mando del Coronel Pérez. Quien desde el primer día se ha ofrecido con toda la disposición para apoyar en todos los requerimientos que tiene la Fiscalía General de la Nación para ser eficaz en el ejercicio de la acción penal. Y no solamente esto, sino también hemos implementado estrategias conjuntas para que estos resultados efectivamente se nos estén presentando en este momento. Pero no solamente a la Policía Nacional y su seccional de investigación criminal, Sijín, a la cual debo extender una felicitación especial por su entrega y por su gran aporte en los resultados que se han reportado en esta semana, sino también a nuestro Ejército Nacional, que igualmente presenta una disposición incondicional con la Fiscalía General de la Nación, apoyando cuando es requerido y, además de ello, brindando soporte logístico y de seguridad y, aparte de ello, realizando unos aportes y a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. No podemos dejar de lado otras instituciones que son absolutamente importantes en el cumplimiento de la misionalidad de la Fiscalía General de la Nación, como es la Armada Nacional y, en temas fronterizos, Migración Colombia. El 2021 nos tiene todavía en vilo con el tema de la pandemia. ¿Cómo va a trabajar la Fiscalía desde Arauca a través de la virtualidad y manteniendo todos los protocolos de bioseguridad? En este momento, la Fiscalía General de la Nación se encuentra cumpliendo todas aquellas directrices que son impartidas desde nuestro gobierno central. En este entendido, tenemos a gran parte de los servidores en teletrabajo. No obstante, tenemos el compromiso de muchos de ellos, que inclusive hacen presencia en las instalaciones, cumpliendo todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad, que, como le he mencionado, son impartidos o lineamientos que vienen de parte del gobierno central. La Fiscalía, igualmente, continúa con cada una de sus actividades. Es más, ha potencializado los resultados aún en pandemia, gracias a un direccionamiento estratégico de nuestro señor Fiscal General y, además de ello, cuenta con una adecuación de sus plataformas de atención al usuario. Un correo electrónico, el cual aparecerá en pantalla, y no es otro, sino atenciónalusuario.arauca.fiscalia.gov.co, al cual la ciudadanía puede enviar todos y cada uno de sus requerimientos. Del mismo modo, se encuentra en funcionamiento la unidad de reacción inmediata. El grupo de actos urgentes, igualmente, se encuentra a disposición las 24 horas. Bueno, doctor Pinilla, muchísimas gracias. ¿Cuál es el mensaje para la población de Arauca que lo recibe y lo acoge en esta dura tarea? Crisma, para mí Arauca es una tierra familiar. Yo soy llanero. Puedo decirle a los araucanos que confíen en la Fiscalía General de la Nación y que daré todo de parte mía. Igualmente, sé que los fiscales de esta seccional todos los días brindan más de lo que ellos pueden dar en favor del pueblo araucano. Igualmente, que confíen en toda una institucionalidad que está representada en Policía Nacional, en Ejército Nacional, en la Armada Nacional, en Migración Colombia y otras instituciones que tienen un férreo compromiso para atacar la criminalidad y garantizar los derechos y la paz del pueblo araucano. Doctor Anderson Pinilla, muchísimas gracias por hablar en Meridiano 70. Gracias. Gracias.